Hola, mi nombre es Kimberly López Gómez, los invito a que se suscriban al canal de Calentanito, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi querido, me ha gustado mucho gusto estar con todos ustedes y yo no sé, a donde estemos esperando este video. ¡A donde te lo voy a hacer! 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 en todo, como al cielo lo pude subirte, ya no me ha de brisas con oro, como a nadie en el mundo te quise, y ahora puedes creerle que no, yo te quise las alas que tienes, yo puedo cortarte las plumas, si le digo a la que me dieras, no te quedas con que les resumas, porque tu no naciste con pieles, y la vida es temida por ventura, como a Dios a la tricha y las peras, yo te di algo que puedo quitarte, y eso que aunque eres tarde grandeza, y debajo y sin miedo a aparte, viene Dios que no diga quien eras, porque hay riesgo que no descara tu desastre. Un malo día que tienes que ir, porque no te hubiera encontrado, porque así pensaré en tu camino, a alguien que no hubiera desagado, pero solo lo que has conseguido es que te abres a tu desastre, y no te hubiera encontrado, porque así pensaría en tu camino, a alguien que Montándoles tu arroz Como Dios a la dicha y las penas Yo tenía algo que he podido quitarte Espiante de esta de grandeza Y te bajo, si quiero matarte Dile a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde estar tú estás Ya me he forzado a la cerca Por donde yo atravesaba No quieren que venga a verte Pero no me importa nada Ya les dará más coraje Cuando te miren casada En las esquinas de enfrente Andan dos perros labrando Pero esos perros no muerden Aunque los andes poniendo Deben comprar dos aliones Ahora que estés decidiendo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!